¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos chavales! Black Ops 3, muchas veces se están preguntando Héctor, ¿por qué no lo suben? Muchos youtubers ya lo suben Sabemos que lo tienen, sabemos que tiene la Xbox One ¿Por qué no? Bueno, pues el simple hecho de que Xbox One, Black Ops 3 Ha vuelto a resucitar mi vena competitiva No puedo jugar Una sola partida De pachangueo, no puedo jugar una sola partida De tranqui, no puedo jugar Una partida para divertirme, no Cada vez que jugo a Call of Duty Black Ops Si cojo el band y me pongo los cascos No sé qué me pasa, pero a mí me mando una sensación de O gano o muero Porque es que esta doble, por ejemplo, también me puso Pollita fina, o sea, radicalmente Ante todo, las partidas que me salen Pues bueno, son rachas, como vais a ver a continuación Por ejemplo, una racha de 17 A arma, y luego pues Empezar a cagarla, a cagarla, a cagarla Y a cagarla, esa es la suerte del youtuber Y la suerte de cuando te pones a grabar La verdad es que bueno, pues en esta partida A partir de la primera parte, quedar al final 17-7, que ya os digo que Al final la acabo cagando radicalmente En la segunda parte vais a ver Eh, unos indicios de una sección Que puede que saque en el canal Ante todo, rachas que llevo, o bueno, como podéis estar viendo Ataque Rámpago, UAV, UAV de respuesta Y bueno, pues arma, pues MR6 Y la Mero War, que es un arma Que le estoy cogiendo un vicio que te cagas Luego cojo armas del suelo y demás Como la webin, pero bueno La cosa es que me lo han comentado un poquito Mi experiencia de Black Ops 3, ¿vale? Me ha encantado, me ha encantado Me ha encantado el Call of Duty Black Ops 3 Aunque no haya subido aún más vídeos Al canal, ¿vale? Ya sabes que de momento pues solo tenemos Poquitos vídeos contados de Call of Duty Black Ops 3 Si son de PC y de Playstation 4 Cuando vino mi compañero Fedevaro Y es una a mi casa Luego, chavales, que Quiero subir más vídeos de Call of Duty Black Ops 3 Porque es el único juego al que estoy jugando Ahora mismo en Xbox One, ¿vale? Tengo más juegos de Xbox One Todos los de retrocompatibilidad Que no son pocos Y luego, bueno, bueno También tengo que si el Tiff Que lo habían puesto para ti Es un juego que quiere hacer Un par de streamings en el canal Que lo más probable es que lo veáis Porque me lo recomendó un suscriptor Y también, bueno, tengo que si el Tiffa16 Que me venía con la edición de Xbox One Que compré Y ya tengo que el Call of Duty Black Ops 3 Es el único juego al que juego O sea Es que le estoy pegando un vicio Que te cagas Pero, claro O sea, la cosa de que Empieza a salir una partida Me va gustando Y yo diciendo en mi cabeza Buah, esta partida Merece estar en el canal Pero, ¡pum! El alien O muero a lo tonto O, por ejemplo Hay un tío campeando Como el que está ahora mismo Aquí arriba Y, pues, me la acaba liando Y me la acaba jugando Y, pues, me la acaba jodiendo Todo el puto clip Y todo el videogame Y llevo un cabreo Que te cagas jugando Y esa es la cosa, chaval Es que vengo a deciros Que Call of Duty Black Ops 3 Va a volver al canal ¿Vale? Va a volver al canal Y ya sabéis que Call of Duty Black Ops 2 Me hace ahora mismo Ese tío con la escopeta Me jode la racha 17 Que llevaba Y, bueno, pues Me jode, ¿no? Me jode Y yo creo que ese tío Pues, debería haberse cagado En su madre Cuando me mató Ante todo Pues, bueno Series que vamos a poder sacar En el canal Abriendo sus ministros Con muchos youtubers Ya sabéis que realizan Ahora mismo en el vídeo Creo que estoy en el nivel 36 más o menos Creo que estoy más o menos Creo que subo dos niveles De 40 después de esta partida O sea, ya os digo Que fue muy frenética Y la cosa es que, bueno Pues ahora mismo Que no estoy en el nivel 40 y poco Algo por el estilo Y la cosa es que En el momento En el que llegue A el nivel Para subir de prestigio Voy a grabar un vídeo Enseñando mis estadísticas Porque ya os digo Que Call of Duty Black Ops 3 Me lo estoy tomando Súper competitivo Por cierto, ¿habéis visto Que ese tío Casi me saca los spikes A la cara? ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! Y esa es la cosa, chaval Es que es un juego Al cual estoy cogiendo Asco por el competitivo Que me está sufriendo Que me está haciendo sentir No había sentido esto Desde Call of Duty Black Ops 2 Por el simple hecho De que es que Iba a saco Iba a saco Y en este juego Voy también a saco Pues bueno Series A ver los subidistos Que ya os digo Que os la enseñaré Con mis estadísticas Cuando termine De casi subir de prestigio Es decir Justo antes de subir de prestigio Haré ese vídeo Y por cierto Era la primera vez Que utilizaba la guadaña Y bueno Pues ya veis Que la cargue, ¿no? Pero bueno No pasa nada La cosa, chavales Que bueno, pues Vamos a sacar más secciones Como la que vais a ver En la segunda parte De este Vídeo game, ¿vale? Que la cosa es que No sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado No me preguntéis Pero en el Call of Duty Black Ops 2 Cuando comencé Me acuerdo De que me dio por llevar ligeras Ese turnán tan bonito Muy buen editor Me dio por llevar ligeras Pero yo no me ponía a campear Yo cogía la ligera Me ponía con su empuñadura Desenfundado Y no sé qué más Me ponía Y empezaba a reventar Por todo el puto mapa Moviéndome Y todo el rato Rusiando con una ligera Y la gente se acojonaba Con esa ligera Pues este juego Me ha vuelto a traer Al bando oscuro Pero no de las ligeras Como la dingo Y todas estas No Al mundo De los bazookas Ay Dios mío El bazooka No sé ahora mismo Qué bazooka es Creo que es el MW Doble algo Por el estilo Es el único arma Que tengo Casi todos los camuflajes Que se pueden sacar De él Como lo escucháis Gente Como lo escucháis No sé qué coño me pasa Pero es que vais a ver Cómo me pongo a jugar Con el lanzacohetes Es que Ahora de repente Vale Pues un gilipollas De la partida En el equipo Contra el polio Es el centinela Que digo yo No me va a matar No, 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 no Sí, sí Me va a matar Y cojo ahora El XM530 Creo que es No, 53 Y ojo A la reventada Que voy a pegar Vale Lo primero Me pongo a apuntar Un poquito a lo campero Y digo One, two, three, go Venga Primer tiro Vale Ya sabéis que los centinelas Se reventan de dos Toma Toma Por culo Por ahora me tocan los huevos Y luego me hago una doble Y luego me hago también Una headshot Me hago Pero en el esquí Tengo un arma Tengo una nueva señores Que se llama MX O como se llame El lanzacohetes Que es La hostia Ya os digo Bueno, intento matar Raps y todo Pero bueno La cosa es esa Que no quiero que os penséis De que No voy a subir Call of Duty Black Ops 3 Aitor Tío Porque todo el mundo sube A Playstation 4 Vale No os voy a negar Que la gente por la cual Me compré la Xbox One Se ha ido a Playstation 4 Vale Se ha ido a Sony Me la suda Y me hago también una single Y a puntito hacerme la doble Pero bueno Ese turnón Ese turnón Con el bazooka Pimo ¿Quién lo ha visto? ¿Qué ha visto Se turnón con el bazooka? Yo Eh ¿Dónde con el bazooka? Si es que os digo Que es que Yo con el bazooka Soy el puto amo Y voy a tener una sección Únicamente matando Con el bazooka Y sacándome todas las rachas Así que claro Lo digo Volverá también Rachas En el cabo de Tiflato Ustedes aunque de momento Me están gustando bastante Sacarme las rachas No sé que es lo que está pasando Creo que voy a hacer Coger habilidad Y volverá también Un scoops Que dentro de poco Veréis más información Sobre scoops Dentro del canal La cosa Muchísimas ganas De subir más Calovity Black Con que es al canal Por el simple hecho De que ya os digo Que le tengo Muchísimas ganas A este juego Y le estoy metiendo Muchísimas Muchísimas horas Ante todo La partida de fondo Como os comentaba No os lo he dicho Pero Es perdida Vale Ya veis que Vamos 6-14 Ahora mismo En el mod Enlace Y luego creo que Lo perdemos Por 6-20 Creo que es algo Por el estilo ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Había gente Bastante buena Dentro del equipo Contra Que Dios me pille Confesar el día Que me muera Y es que con la web No mato Bueno La parante de la web Que era la cuda La que tenías que comentar La web Aún no la he utilizado Mucha gente Mira Es que hasta en la casa Mato Mucha gente dice Que la web Es un arma chetada Yo aún no la he utilizado La única Que utilizo Es la La KM Más la cuda Por ejemplo También utilizo Lame of War Y luego Pues el lanzacohetes Más armas No estoy utilizando En el Black Oster Si tenéis cualquier arma Que esté chetada Ponedmela por los comentarios Y si habéis llevado hasta este punto del vídeo Os agradecería mucho Que le botéisis con un like A tope con la copia En el vídeo Y que me ponéis en los comentarios Si queréis más Calvary Y me la conocéis en el canal Ya que yo al menos Si que lo quiero Y esto es bastante difícil Porque aquí saco la guadaña Y me empiezo a cargar Y me empiezo a cargar a la peña A saco Ya os digo que era el primer vídeo Que me sacaba con la guadaña No lo había probado antes Y a la primera vez que me la ponía Justo lo había desbloqueado hace poquito Y me salió Pues esta partida La quería haber grabado En like 2.0 Pero Eran las 2 y 10 de la mañana Y esa es a la hora Más o menos A la que suelo jugar A cada diciembre Si intentan sacarme algún Que otro like 2.0 También es algo chulo Con una página web Que he visto Que hace clases random Y nos toca algo Bastante épico Así que nada Finalmente 32-17 Una partida Que bueno No es digamos Lo más bonito Que podéis ver En todo el YouTube Sobre partidas De cargos de Black Ops 3 Pero a mi me gustó bastante Entre todo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta este punto del vídeo Si has llegado tío Ponme ahí Tordillo Tienes un pelo Que me pone cachondo En los comentarios Y nos vemos en la próxima Chau Y recordad Si os toca esto Que os nota la parecida Delgado Es tan complicado Como que hostias Mira Que yo tengo ahora mismo 35.080 puntos Y no entro en el puto high score Debería entrar el segundo Y si He hecho 35.000 Por eso 3580 Pero es que el segundo Tiene 3.235 ¿Por qué ya no estoy segundo tío? Cago en la leche Bueno Un saludo Y nos vemos en la próxima ¡Aaah!